y qué onda muchachos cómo están muy buenas tardes buenas noches buenos días depende de donde ustedes se encuentren y pues aquí a donde yo estoy estoy está haciendo un frío cañón chavos está lloviendo con aire y pues la verdad estoy acostado echado literalmente como vaca porque con esta pandemia creo que todos hemos subido unos cachetitos de más así que estoy acostado narrando viendo al techo y narrándole lo que les voy a decir y este y este segmento porque como ya leyeron el título vamos a discutir cómo se pronuncia el nombre de nuestra querida selina así que muchachos váyanse inmediatamente por su champurrado por su tamalito por su pambazo por su taza de café bien caliente por su bolsa de churros o por lo que tengan en la mano porque esto empieza allá comenzamos y bueno muchachos pues vamos a comenzar este segmento este vamos a comentar el nombre de selina yo sé que por muchos años desde que selina empezó su carrera todo el mundo cuando ella entró a méxico todo el mundo la empezó a llamar selena 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 este de hecho en muchas premaciones no dicen selina dicen selena creo que las únicas premiaciones que se le ha llamado por su nombre original han sido en los han o music awards y eso hay conductores que son un poquito más underground y la llaman salinas así como el cholito de la película pero el nombre original de nuestra querida selina es selina no selena ni salinas este esto es un hecho de que a ella le molestaba de que le cambiaran el nombre y le dijeran selena a ella nunca le gustó que le dijeran selena este este y el y lo que se me hace curioso muchachos y no sé si se han dado cuenta los que somos fans de de antaño otra vez lo vuelvo a repetir es que si se fijan a través del tiempo a su propia familia antes le decían selina selina nunca escuchabas al señor quintanilla a su sed o al mismo evy quintanilla diciéndole selena porque no recuerdo y si alguien tiene el video aquí en el youtube pues lo se lo llegan a topar ojalá que me que me lo manden pero hay un video donde yo recuerdo que evy quintanilla este dice claramente que selina le molestaba que le llamaran selena porque el nombre de ella siempre fue selina hay un hecho muchachos de la serie de netflix que salió no de donde salió el nombre de selina este como ustedes saben hay cosas inventadas pero me gustó mucho el hecho que sacaran a selena desde los desde que nació en el primer día en el hospital y el hecho de que a ella le pusieron selina porque la señora de al lado este iba a tener supuestamente niña y la señora quintanilla y abram quintanilla esperaban que fuera niño entonces el nombre que le iban a poner originalmente a selina no era selina era mark anthony o sea nuestra querida selina se llamaría mark anthony quintanilla imagínense no lo que da la de vueltas la vida y pues la señora de al lado este le iba a poner selina a su hija y le se los comentó y así como está en la serie pues así es como realmente pasó en la vida real este esta anécdota ya tiene muchísimos años que nos las habían contado a la familia quintanilla y se me hizo muy 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 padre que quedara plasmada por fin en un documental en como lo fue esta serie de netflix este muy 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 padre aunque hubieron unos cambios que después vamos a comentar en otros futuros proyectos que significa selina en greco significa diosa de la luna y también se puede pronunciar como selin o selene y bueno les voy a poner un vídeo en donde su amigo rock and roll james este le hace una broma y le pregunta es selina o selena y ella dice es selina y ella dice es selina en español viene siendo como es selena no entonces si tú eres fan de selina verdad ahora vamos a tener que tratar de llamarla en su honor por su nombre original vamos a escuchar este vídeo y como pudieron ver muchachos como que a ella no le parecía y con esto queda más que claro que a ella no le gustaba que le dijeran selena o salinas este yo pienso que a nadie le nos gusta que nos cambien el nombre entonces pues ese es un punto que yo pienso que los fans de hueso colorado de selina deberíamos empezar a respetar este a través del tiempo es como les digo yo nunca he visto que en vídeos viejos o sea en el 95 cuando ella vivía su propia familia la llamara selena pero después del 2015 para acá ya me he dado cuenta que el mismo evy quintanilla su papá creo que nunca he escuchado a su set pero el papá y evy quintanilla si le dicen selena entonces se me hace algo curioso porque era algo que a ella le molestaba y bueno muchachos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo segmento aquí en sel fanático tv ya saben síganme en mis redes sociales aquí en youtube por favor suscríbanse porque vamos a tener nuevos segmentos no saben lo que se nos viene vamos a vamos a hablar de temas como el álbum dreaming of you y también vamos a tener un súper especial a donde vamos a hacer unas pequeñas miniseries que vamos a desmenuzar unas cosas de selena y sus inicios de los discos de su música entonces este ya saben que me gusta poner videitos este algo que pueda avalar la información que les estoy diciendo para que vean que es verídica este espero que nos puedan seguir aquí suscríbanse en este canal que yo sé que les va a encantar a través del tiempo por toda la información que se viene este síganos en facebook como selena online y también nos pueden seguir en instagram como selena online website así que muchachos espero que nos sigan allá y nos vemos muy pronto vamos a seguir tomándonos este champurrado que está riquísimo un saludo